Bueno, muy buenas tardes a todos. Continuamos con el Congreso. Ya hemos superado el Ecuador. Seguimos aquí, seguimos con fuerza y en una mesa que creo que es más que interesante. Muchas gracias por vuestra asistencia. A mí me gustaría empezar presentando lo que es la vocalía de industria, que es una vocalía que tengo el placer de dirigir. Me llamo Jorge Vázquez, soy el vocal nacional de industria en el Consejo General de Colegios de Farmacéutico. Y me gustaría que un poco pudiéramos tener conciencia de la importancia que tiene la industria farmacéutica y una vocalía de esta especialidad en el Consejo General. Pues, hombre, yo creo que mejor que en la mesa de hoy no lo vamos a poder saber. Yo creo que es uno de los sectores que desde el punto de vista del motor científico, tecnológico e industrial de las economías desarrolladas ha venido a aportar un valor que hoy mismo lo vamos a ver con el desarrollo de la mesa en algo tan importante como han sido los aspectos clínicos y terapéuticos de todo lo que ha pasado alrededor de esta pandemia tan global como ha sido el COVID-19. Bueno, pues en España ni más ni menos que más de 200.000 personas trabajamos directo e indirectamente en el mundo de la industria farmacéutica. 45.000, más de 45.000 ya son puestos directos. Y sí que es verdad que, bueno, de las últimas encuestas el 62% de los empleados del sector pues ya cuentan con estudios universitarios, lo cual nos capacita, como para decir que son de los sectores pues más desarrollados con una proporción superior a la media del resto de la economía nacional. Bueno, desde aquí lo que queremos es dar pues mayor visibilidad a nuestra vocalía en la que es muy multidisciplinar, no solo está el sector industrial entendido desde la fabricación del medicamento, sino la parte de la investigación, la parte del desarrollo clínico, pero hay otros campos pues muy importantes dentro del campo industrial, como puede ser el acceso a los medicamentos, el precio de financiación, la parte comercial, y no solo en el sector innovador, sino en el sector del autocuidado, de los complementos alimenticios, de los medicamentos biotecnológicos, etcétera, etcétera. Y desde aquí intentamos pues analizar, debatir todo el desarrollo que tenemos en el campo industrial, fomentar y promover diálogos y consensos entre la sociedad y sobre todo en el marco institucional en el que nos movemos, y cómo no, pues intentar transformar a la sociedad y transformar también a la vocalía pues para un mejor contexto y una mejor interlocución. En definitiva, queremos ser un punto de encuentro dentro del Consejo General y yo le doy las gracias a que desde hace ya bastante tiempo creo que las vocalías están teniendo muy buena participación y animo a que así siga siendo, con mesas como por ejemplo la que hoy tengo el placer de moderar. Bueno, sí es verdad que recordemos, o entrando en contexto, que la Organización Mundial de la Salud en el 11 de marzo del 20 declara una pandemia mundial, dos años de restricciones, de muertes, de ingresos, y ahora parece que toca su fin. Pero hoy tendremos la posibilidad de analizar este recorrido y si este recorrido realmente no toca su fin o el futuro que puede acadecernos dentro de las pandemias y dos aspectos más clínicos, por supuesto. Yo creo que estos, detrás dos años de esta pandemia, pues la inmunidad de la población sigue creciendo ahora de forma natural o también ayudadas por las vacunas, por supuesto. Yo creo que este efecto protector al virus pues que favorece también la difusión de segmentos a lo mejor más vírgenes y eso puede hacer lugar a que niños o nuevas generaciones pues pase, pues como le está pasando, pues con la gripe. Yo creo que es un buen momento y creo que tenemos un marco hoy de ponentes excepcional para poder debatir con ellos, para poder actualizarnos en el marco de la regulación de vacunas, de todos los aspectos clínicos, de todos los aspectos epidemiológicos, de a dónde tenemos que ir. Creo que es un foro muy bueno y creo que debemos estar muy activos a escuchar a nuestros ponentes porque nos van a dar pues una visibilidad pues muy importante sobre este campo. Yo no me quiero enrollar más, quiero guardar mi intervención para hacer preguntas, que tengo algunas, y quiero pasar por orden, si me hacéis el favor, para ver cómo va a ser el desarrollo de la mesa, a la primera persona que va a hablar y así lo voy presentando, si tenéis una que va a ser el profesor Cantón. Perfecto. Normas de esta mesa, pues para ser eficientes y cumplir con el programa, pues vamos a darle a cada ponente entre 15 y 20 minutos, yo creo que serán suficientes para la exposición. Si no es así, le levantaremos una tarjeta amarilla y luego una tarjeta roja para cumplir un poco el horario y luego al final pues haremos un turno de preguntas, unas conclusiones y podremos ir debatiendo seguro que alrededor de la mesa hoy y de la cena de cláusula que tendremos. Bueno, sin más, pues tengo el placer de presentarles ahora, bueno, pues a Rafael Cantón. Rafael Cantón, pues es el jefe de servicio de microbiología en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Es profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid. Su trabajo de investigación en el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria y también el Ciber de Enfermedades Infeciosas. Se centra en el estudio de mecanismos de resistencia y de su vigilancia epidemiológica. En nuevos métodos del estudio de la sensibilidad y de las infecciones crónicas, del tracto respiratorio principalmente. Bueno, es poseedor de muchísimos estudios, de muchísimos papers y ya ha sido el presidente de la SEIM y de su grupo del estudio de mecanismos de resistencia de antimicrobianos. Cosa que creo que tiene también muy al caso de la ponencia que hoy nos va a presentar. Sin más, iré dando paso a los siguientes. Le doy paso al doctor Cantón y así seguimos. Aquí tienes el pasador. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jorge, por la presentación. Simplemente microbiólogo clínico, soy farmacéutico también y estoy encantado de estar aquí con vosotros en compartir lo que han sido los avances diagnósticos, la evolución de lo que ha sido el virus a lo largo de la pandemia. Y bueno, soy un poquito disciplinado. Me habían puesto en el título aspectos terapéuticos. Pondré una cosita que supongo que será luego desarrollado por el doctor Zaragoza. Vamos a ver si paso. Bueno, estos son los conflictos de intereses, pero sí quería que os fijaseis en la parte de la derecha. Sí quiero agradecer a todo el grupo del Hospital Ramón y Cajal que ha estado ahí, como yo digo, en primera fila de la trinchera. Muchas veces dicen, ¿en primera fila? No, nosotros hemos estado en primera fila de la trinchera, haciendo el diagnóstico de COVID de los pacientes que ingresaban en el hospital. Y quiero poner precisamente esta diapositiva donde están las distintas olas que hemos ido teniendo, que la podemos medir, en el número de pacientes que ingresaban en el hospital. Ha ido cambiando a lo largo de la pandemia. Fijaros que no se llega a ver bien por el dibujo este que hay aquí en la pantalla, pero esa es la primera ola. Llegamos a tener más pacientes que camas en el hospital y además un hotel donde se mandaban los pacientes. Y luego, bueno, pues lo medimos muy bien. Cuando empieza a subir el número de pacientes que hay que ingresar, decimos, ya tenemos o estamos ante la siguiente ola. Y luego sí quería que os fijaseis en la parte de la derecha donde pone los periodos que hemos considerado para estas olas y el porcentaje de muertes. No hemos logrado bajar de un 10% de muertes de pacientes que ingresan en el hospital. Es decir, que a pesar de conocer al virus, de tener alternativas diagnósticas, opciones diagnósticas y alternativas terapéuticas, pues todavía hay un porcentaje elevado de pacientes que fallecen por la COVID. Y lo he dividido en tres partes. Una primera parte que sería hablar del virus en sí, es decir, cómo hemos ido conociendo, cómo ha evolucionado a lo largo de este tiempo. Hablaremos algunas cositas de las variantes y luego comentaré el resto de los aspectos. Al principio, enseguida entendimos que era un coronavirus. Coronavirus conocíamos ya anteriormente porque son los que producen el catarro normal. Y teníamos la experiencia anterior del SARS-CoV, el inicial, y teníamos también el MERS-coronavirus. Por lo tanto, podíamos tener alguna intuición de cómo se deberían tratar los pacientes que estaban infectados por este microorganismo. Pronto se habló en los estudios filogenéticos que se hicieron inicialmente que podría derivar de coronavirus de animales en este caso de murciélagos. Bueno, todavía queda por resolver si esto salió de un laboratorio o no. Yo tengo mis dudas de que sea esa la hipótesis. Esto ha ocurrido en un salto de los animales al hombre, como ha ocurrido en otras ocasiones, y no tendría por qué ser diferente. Lo que sí tenía interés es que conocíamos el virus anterior, sabíamos todo aquello de las espículas, y por lo menos sabíamos dónde se iba a poder interrelacionar con el hospedador, en este caso el hombre, y producir una patología que en este caso era un poquito más especial que lo que podía ser el catarro común, puesto que tenía infecciones más a nivel del tracto respiratorio inferior. Y lo que sí fue importante y decisivo es que el día 10 de enero del año 2020 estaban liberadas las secuencias de coronavirus. Eran investigadores en China que las habían liberado, y gracias a eso ya pudimos inicialmente hacer un desarrollo de las primeras pruebas diagnósticas. No estaban aprobadas, evidentemente. Diseñamos los primer con eso que estaba publicado, con algunas recomendaciones que nos daban algunos institutos en Alemania, el CDC y el ECDC, y por eso pudimos hacer ya inicialmente el diagnóstico. Siempre cuento lo mismo. La Comunidad de Madrid nos reúne a finales de enero para decirnos, oye, a cuatro hospitales, el 12 de octubre, el Gregorio de Marañón, el Ramón y Cajal y la Paz. Esto parece que va en serio. Debéis montar las técnicas diagnósticas. Y dijimos, no, no, sí, ya las tenemos montadas. Estamos esperando a poder recibir las muestras de una forma más oficial para poder hacer ese diagnóstico. Una cosa importante, a pesar de la evolución que ha tenido coronavirus a lo largo de este tiempo con las variantes, la tasa de aparición de variantes es baja. Pero el factor de selección de coronavirus, fundamentalmente, es el número de individuos que están infectados. Y, por lo tanto, si la masa de la pirámide son muchos, las variantes que nos podemos encontrar, en principio, son muy elevadas. El abordaje que hacemos en el laboratorio para conocer las variantes son dos. Uno, que es el cribado. Esto simplemente con... Vamos directamente a las zonas que definen las variantes. Generalmente son las regiones genéticas de la espícula. O hacemos una secuenciación completa. Ahora tenemos sistemas que permiten hacer una secuenciación y prácticamente en tres o cuatro días podemos conocer todo lo que es el genoma del virus y hacer las relaciones filogenéticas. Estas han sido las clasificaciones que hemos ido teniendo del virus a lo largo de este tiempo. Pues variantes en investigación, de interés, las de importancia en salud pública o de preocupación. Ahí están los nombres que os sonarán. Pues la alfa, la beta, la gamma, la delta, la omicron, que pueden ir cambiando de sitio y no siempre los mismos países están clasificadas en el mismo sitio. Hombre, actualmente la variante de preocupación pues es la omicron con las distintas subvariantes que están dando de quebraderos de cabeza sobre todo en la respuesta inmunológica y en el potencial diseño de vacunas. Los primeros estudios que se hicieron de secuenciación, ahí yo creo que la gente ha sido bastante generosa, todo esto se sube a bases de datos y uno puede establecer relaciones filogenéticas e intuir cómo se ha diseminado el virus. En España se hizo lo mismo y lo que se demostró con esos estudios de relación entre cepas gracias a esa secuenciación de genoma es que el virus había entrado por distintos lugares en España y se había diseminado rápidamente. Hay un artículo actualmente en el Lancet donde se discute qué es lo que no se hizo bien, qué debemos aprender. Una de las cosas que dicen es que en España no se atajó rápidamente, por ejemplo, el cortar los vuelos para China y esto pudo ser una entrada de virus en distintos lugares para luego tener una diseminación rápida. Algunos aspectos puntuales. En el verano del 2020 también se descubrió o se describió una variante que luego se diseminó en el resto de Europa. Esto no ha salido tanto como el resto de las variantes y esta fue una de las responsables de la segunda ola, por ejemplo, en Europa. Fuimos nosotros los culpables de esa diseminación o por lo menos estos estudios filogenéticos así lo apuntan. Estos son datos del servicio nuestro, del laboratorio, en cuanto al seguimiento de las distintas variantes. En amarillo está la alfa, luego está la delta y luego está la omicron. Lo que sí quiero que os fijéis en la subida que se produce pues durante un periodo aproximadamente de 16, 18, 19 semanas con la alfa, con la omicron, con la delta, perdón, disminuye ese tiempo hasta que llega prácticamente al 100% y luego con la omicron pues se produjo prácticamente en cuatro semanas. Esto fue algo que nos sorprendió a todos y esto da lugar a esas definiciones que hablan de una hipertransmisibilidad de lo que son estos virus. Y esto es lo que se espera si sale una nueva variante que pueda ocurrir lo mismo en cuanto a esa emergencia y a esa distribución. Bueno, la variante omicron ha sido una de las más estudiadas, fundamentalmente tiene delecciones en lo que sería la espícula que es el lugar donde se asocia con los receptores AC2 y que son responsables fundamentalmente de la mayoría de los síntomas de esa propia variante. Lo que sí quiero que veáis también en esta diapositiva es que fijaros se mide la distancia de cuándo hipotéticamente ha emergido esta variante omicron y habría emergido muy al principio de lo que era la epidemia. Lo que pasa es que esto hipotéticamente ocurrió en Sudáfrica y probablemente pasó inadvertido en ese momento puesto que a lo mejor ahí no se hacía un seguimiento tan específico de estas variantes. Y luego ha dado lugar pues a todas las subvariantes que tenemos actualmente y que son las responsables de que podamos o que tengamos todavía esa incidencia sobre todo a nivel de lo que son los pacientes o individuos extrahospitalarios. Estos son datos del propio ministerio que se realiza cogiendo datos de todos los laboratorios que estamos compartiendo esos datos de secuenciación y actualmente estas serían las predominantes. Estas serían las gráficas de la Comunidad de Madrid. Fijaros que actualmente pues tenemos esa variante que está más en marrón oscurito que es la B4B5. Estas son las responsables actualmente del mantenimiento de la pandemia. Para que os fijéis también aquí esto sería la proteína tridimensional de la espícula. Esta sería la variante Delta y fijaros qué de mutaciones se produce en esa variante Omicron. Nuevamente a pesar de tener un sistema de reparación de mutaciones está sometido a un factor de selección importante por el número de individuos que están infectados. Y lo que sí se ha visto también es que la clínica que se está observando actualmente no tiene nada que ver con la que se veía al principio. Al principio eran neumonías bilaterales muy agresivas ahora son más de vías respiratorias más altas y los síntomas clínicos son distintos pero es muy agresiva probablemente si no hubiésemos tenido las vacunas pues esta sintomatología hubiese sido más importante con consecuencias. En el diagnóstico microbiológico os he contado un poco la historia del final porque esa sería la parte de la secuenciación pero lo que hicimos al principio pues era la detección que es lo que podíamos hacer los virus habitualmente ya no se cultivan en los laboratorios de diagnóstico lo que se hace es una detección molecular y para eso con las secuencias que estaban descritas pues diseñamos al principio pues unos targets determinados para hacer precisamente esa amplificación y luego detectarlo al principio eran sistemas absolutamente caseros luego ya empezaron a aparecer pues distintas casas comerciales que nos permitió pues tener una respuesta más importante independientemente de la detección por PCR pues también aprendimos a lo que era la respuesta inmunológica diré algunas cositas acordaros que se habló mucho de las IgM y las IgGs lo que aprendemos siempre es que las IgMs aparecen antes y luego las IgGs pero esto no siempre es así y de hecho dio lugar a muchos equívocos en el manejo de pacientes que se pensaba que estaban en una fase inicial diciendo que tenían niveles de IgM altos no fijaros aquí esto es una modelización de cómo son esos niveles y están prácticamente superpuestos las IgMs y las IgGs es decir que no nos sirve de seguimiento y actualmente no se utilizan prácticamente bueno esta es la secuencia cómo fuimos eligiendo los distintos targets para no equivocarnos en ese estudio porque podíamos incluso confundirlo con coronavirus de catarro común entonces había unos primer que serían más que podíamos detectar los coronavirus y luego específicamente el SARS-CoV-2 para no equivocarnos en esa secuenciación aquí tenéis por ejemplo distintas casas comerciales no todas tienen la misma aproximación en su target esto también hay que saberlo cuando tienes que interpretar esas pruebas diagnósticas y en la parte de la derecha tenéis la famosa discusión que se ha hecho siempre de los ciclos de amplificación los CETES los CETES famosos que nos pedían a los laboratorios de diagnóstico para establecer una correlación con la carga viral que podía tener ese paciente e hipotéticamente poder establecer el pronóstico de ese paciente y también otro aspecto que era la infectividad si tienes una carga viral alta se supone que puedes tener una transmisibilidad esto ahora quizás tiene menos importancia pero cuando se empezó a hacer el terminar el confinamiento era importante porque había que poner a la gente a trabajar y se mantenía incluso durante dos meses a las personas confinadas en ese momento porque se pensaba que podían transmitir el virus porque tenían pues una detección en estos sistemas de diagnóstico microbiológico hemos aprendido a interpretarlos y esto es lo que hacemos actualmente con estos valores de CT que veis aquí si son menos de 30 pues serían positivos significa una alta carga viral van en sentido inverso porque son amplificaciones mayor de 30 ya serían negativos al principio se daban incluso con valores de 39 como positivos y luego entre 31 y 34 pues realmente no sabemos si el paciente está en el inicio de la enfermedad o está posteriormente ya bajando esa carga viral y ahí es necesario pues una información más clínica para poder realizarlo sistemas hemos manejado muchos aquí veis sistemas de distintas casas comerciales afortunadamente esto nos permitió hacer una respuesta de recibir 4.000 5.000 muestras diarias en un laboratorio como puede ser en el hospital Ramón y Cajal y después lo que nos salvó si queréis la vida a los laboratorios de diagnóstico y muchas de las decisiones que se han tomado son los famosos test de antígenos que al principio todos decían bueno esto hay que hacerlo en lugares muy específicos y tal bueno luego ya fuimos aprendiendo y actualmente nos lo hacemos nosotros en nuestra propia casa pero bueno hay que ponerlo también en perspectiva dijimos muchas cosas que hay veces que uno se sonroja incluso en algunos vídeos cuando uno dice no esto tiene que ser por gente profesional para tomar las muestras porque se pueden contaminar y demás bueno si tú aprendes a hacer esa toma de muestra pues realmente no tiene por qué ser así y de hecho lo hacemos nosotros actualmente en nuestro propio domicilio este es el fundamento de esos test de antígenos es una unión de antígeno anticuerpo lleva unas partículas de oro para poder ver esas bandas y esto bueno pues se puede hacer con una simple vista de esas pruebas diagnósticas el hacer esa observación lo que sí es importante es que tiene un nivel de detección un poquito menor que lo que serían las pruebas de diagnóstico molecular y eso también es bueno porque cuando uno tiene antígeno negativo si hace una técnica de PCR podría ser positivo y hay que aprender a interpretarlo eso significa que tú has pasado la enfermedad o tienes la enfermedad pero ya no serías infectivo o sea que tiene a grosso modo pues un valor también útil para la utilización de esas pruebas y fijaros lo mismo que presentado la curva de pacientes que ingresaban en el hospital esto son la curva de pruebas que hemos ido utilizando en el propio laboratorio aquí estábamos en esas 4.000 o 5.000 diarias pero fijaros como de un día a otro cuando la Comunidad de Madrid se decide introducir las pruebas de antígenos como nos baja rápidamente y eso nos permitió pues montar estas técnicas o montar esas técnicas de secuenciación de anticuerpos ya he dicho probablemente lo que tenía que decir aquí simplemente fijaros hemos tenido también estos test que son pues como los de antígenos no son muy recomendables la verdad en este caso los de antígenos al principio no funcionaban nos engañaron como se suele decir como a chinos los que nos enviaron de China y eso lo sabe muy bien la Agencia Española del Medicamento no funcionaban y lo vimos rápidamente en cuanto empezamos a trabajar con ellos y estos bueno pues no tienen tanta sensibilidad y especificidad como los de antígenos actuales pero luego también pues disponemos de máquinas que están bueno pues en cadenas grandes que nos permiten hacer esos estudios serológicos si hay que aprender aquí paso en esta diapositiva a saber qué es lo que estamos estudiando si estamos estudiando antígenos frente a la espícula o estamos estudiando anticuerpos perdón frente a la nucleocapside puesto que dependiendo si hemos tenido una infección natural o hemos sido vacunados si hemos sido vacunados solamente vamos a generar anticuerpos frente a la espícula y nos puede dar una idea si un paciente o un individuo ha pasado o no la enfermedad de forma natural lo que pasa es que esto también se está diluyendo actualmente fijaros esta es la curva de detecciones positivas de los sueros que van entrando en nuestro hospital estamos llegando pues prácticamente a valores superiores al 90% que está muy correlacionado con las vacunaciones de nuestro propio de nuestro propio país y ahora lo que se está trabajando en serología son en algunos estudios serológicos que puedan ser utilizados como valores subrogados de anticuerpos neutralizantes que estos son los que te dan mayor eficiencia en cuanto a la defensa inmunológica frente al virus y esto se consigue pues estudiando anticuerpos específicos frente a una región de la espícula que se denomina RBD también actualmente existen sistemas automatizados que te permiten hacerlo y de evolución del tratamiento solamente os voy a poner una diapositiva o dos que es esta fijaros 2 de marzo del 2020 sesión general del hospital Ramón y Cajal donde se hace en una reunión que estaba lleno el salón de actos o sea cuando vemos también el vídeo de aquella reunión dijimos pero como estaba lleno todo el mundo ahí como estábamos todos pegaditos bueno había un interés muy grande de saber que es lo que tenían que hacer los clínicos como había que tratar a los propios pacientes estas son las diapositivas las he recortado las he pegado no existe tratamiento antiviral específico el manejo se basa en el tratamiento de soporte y las medidas de prevención los antibióticos no tienen actividad bueno esta era una evidencia una obviedad perdón pero había que decirlo también no se recomienda el uso rutinario de corticoides y no había no había alternativas y esto es lo que lo que poníamos en esta segunda diapositiva el rendesivir bueno para el ébola podría servir el opinavir o el ritonavir inhibidores de la proteasa se había estudiado con los anteriores coronavirus podía ser útil para utilizarlos el interferón la ribavirina y los anticuerpos monoclonales y no sabíamos nada más luego vino lo de la hidroxicloroquina etcétera etcétera y ahora han cambiado mucho las cosas estas son las guías de la SEIN que son las únicas que voy a poner fijaros como ya pues pacientes asintomáticos o presintomáticos no hacer nada es un tratamiento pues no sé para acetamol y agua como se suele decir no hace falta hacer nada más no hay que utilizar dexametasona los corticoides y luego ya están clasificados los pacientes con distintas opciones terapéuticas dependiendo de cual sea la gravedad los días de tratamiento o en algunos casos que sean más adecuados para alguna de las variantes que tenemos como el Sotrovimaz y yo no voy a decir nada más Paco porque supongo que esto es lo que te toca a ti y muchísimas gracias por vuestra atención una última cosa perdonad que ahora cuando he visto la diapositiva en cosas que hemos aprendido y esto hay que agradecer a la Agencia Española del Medicamento y a las agencias reguladoras fijaros este es el tratamiento con el Nimatrelvir y el Ritonavir febrero del 2001 empiezan los ensayos en fase 1 y abril del 2002 ya lo tenemos comercializado yo creo que esto es una de las cosas que hay que aprender cuando uno ve que se tardan pues casi 500 y pico días desde que un antibiótico es aprobado por la Agencia Europea hasta que tenemos el acceso en España pues hombre nos gustaría que fuese algo parecido a esto tiene otros condicionantes pero bueno yo creo que esto es algo que tenemos que aprender y nada más muchísimas gracias por vuestra atención bueno bueno dos palabras nada más que muchísimas gracias Rafa por esta exposición que creo que ha sido sublime nos ha exposicionado muy bien desde la ponte de vista ya microbiológico pero no podemos quitar de vista el punto de vista académico y también de la investigación que mejor que el profesor Zaragoza que Pago Zaragoza mi amigo y mi compañero el vocal nacional de docencia de investigación del consejo general de colegios de farmacéuticos catedrático de farmacología profesor de muchísimas generaciones y de muchísimos compañeros que hemos tenido el placer de disfrutarle y yo creo que la visión de él desde el punto de vista de la investigación pues también va a aportar mucho valor me quedo Rafa con esa final de que ojalá que no va mejor en seis meses pero si no en 450 días como están últimamente los medicamentos oncológicos llegando a nuestro país después de la autorización y de eso también seguro que Agustín nos podrá hablar para el mundo de las vacunas sin más Paco adelante eso es la agencia prueba es que lo pagaron vale a mí me lo dicen hay un artículo que salió son 500 perfecto gracias buenas tardes muchas gracias querido Jorge por tu amable presentación se nota que somos buenos amigos así que en fin sin más voy a comenzar complementando mejor dicho prácticamente siguiendo una continuidad de lo que ha expuesto el doctor Cantón la verdad es que en un inicio parece que vamos a diferenciarnos pero no no es que realmente coincidimos como tantas veces en lo que queremos transmitir bien vamos a realizar algunas consideraciones previas es casi casi una repetición pero desde distinto ángulo veamos trasladémonos hace dos años y más de medio a enero febrero del 2020 se sabe que hay una difusión rápida de la enfermedad se identifica el virus tal y como lo ha dicho voy a ir más deprisa aquí porque lógicamente ya está todo esto comentado y además sabido se ve que existen unas características diferenciales por la rapidísima velocidad de replicación de este virus hay una capacidad de contagio muy elevada una alarma diversidad de síntomas pero además síntomas refractarios además síntomas intensos hay quien empieza a afirmar que esto es una gripe que es parecido y que hay que dejarlo pasar bueno lo cierto es que el que lo sufría y sobre todo con síntomas respiratorios y cuando empezamos a ver las muertes que ocurría sobre todo en personas de edad avanzada ya se ve que esto tiene visos de gran seriedad pues sí porque en los mayores la alta incidencia de mortalidad fue elevadísima y el inicio del tratamiento como digo fue sintomático de acuerdo vamos a ver ¿qué síntomas eran estos? pues conocidos por todos la fiebre que se trataba con paracetamol el dolor con otro tipo de analgésicos los dolores musculares con los antiinflamatorios esteroídicos aquí hubo cierta en fin cierta refractariedad a la hora de aplicarlos pero bueno había que rendirse a la evidencia y el paciente tenía que necesitaba necesitaba medicación las náuseas con antieméticos de tipo metoclopramida los síntomas respiratorios agonistas beta 2 es decir broncodilatadores y ahí ya pasamos a algo más importante porque me alegro que haya salido los de los antibióticos que efectivamente no hay efectividad ninguna pero empezó a utilizarse a citromicina y decían pero pero si es que la citromicina responde muy bien a la citro no pero ¿qué es eso? no siempre se ha hablado de la complicación la complicación ¿cuál es? pues el segundo componente es decir el que exista un oportunista un germen como puede ser una bacteria oportunista y que organice una infección de caballo y entonces claro que el paciente tenía todos los visos de padecer una situación francamente grave y aparecía y aparecía ciertos casos de trombosis hay que anotarlo hay que reseñarlo a ver por qué era eso la integral de todo ello era bastante difícil bueno se empezó a avanzar y nos encontramos con una barrera muy importante que era el que como todo tiene que estar protocolizado y todo tiene que seguir un orden y tiene que seguir unas garantías y demás resulta que algunos productos algunos fármacos algunos medicamentos hablo de medicamentos pues no había mucha reticencia a la hora de aplicarlos y esto ¿por qué? no, no es que no está la indicación autorizada muchas veces yo me revelaba y si me preguntaba decía señores estamos en guerra es que esto es distinto y siempre me acuerdo de aquella película en la que aquí no se saca decía el militar que custodiaba todo el armamento aquí no se saca nada sin una orden del capitán y que nos están atacando los japoneses y así pero sin una orden de nada hasta que al final le tiraron la puerta claro es que hay que tomar decisiones drásticas en momentos muy graves ¿por qué había permisividad con algunos antivíricos? claro que no tenían la indicación y sin embargo ahí no había ningún problema decía es que es un virus pues vamos a ver si aplicamos un antivírico pues no y otros sin embargo no se atrevían a prescribir determinados productos que veremos inmediatamente porque no estaba la indicación autorizada ya lo anticipo me voy a referir a los corticoides que al principio como muy bien el doctor Cantón ha puesto decía no están prohibidos porque lo anticipo que lo voy a recoger en una diapositiva posterior decían pero como si esto es una infección como vamos a administrar un inmunosupresor potente como es la desametasona como se va a aplicar esto esto es una contradicción ya veremos que no fue así se empiezan a administrar pues de tanteo nada menos que aciclovir en algunos sitios pues de aquí estamos hablando ya vino el rendesivir bueno pues por analogía como el doctor Cantón ha dicho entre el propio SARS-CoV-2 y el virus de Oriente Medio dice bien sí por aquí podemos ir son un análogo son nucleótidos bueno pero no había un resultado tampoco claro sin embargo con este último pues a un 50% algunos clínicos decían sí otros no dependía de cómo se manejase hubo muchas dudas vacilaciones hasta que por fin se descubre la piedra filosofal mira por dónde aquí sí que hubo permisividad si no había indicación porque se empieza a utilizar indiscriminadamente cloroquina e hidrosicloroquina por favor si sabemos que prolonga el segmento QT si sabemos que es que induce arritmias que pueden ser muy graves sin embargo se dijo es que esto lo va a curar todo pero cómo es posible que haya esa distinta permisividad en algunos sectores en algunos hospitales sí en otros ya empezaron las dudas hasta que al final se dijo pues no y sin embargo seguía habiendo esa seria duda con los corticoides ivermectina pero bueno vamos a ver pero quién dijo esto quién sugería que este antiparasitario la ivermectina que además es muy tóxico en una situación de gravedad pues nada vamos a probarlo oígame protocolice usted haga un ensayo clínico como Dios manda pero no me venga con una administración así indiscriminada en fin con inmunosupresores como la ciclosporina luego como se hablaba del receptor AC2 es decir el enzima convertidor de engetensina de tipo 2 pero es que era distinto el del bronquio al que controla al que puede controlar la hipertensión hablamos de cosas diferentes y sin embargo había quien decía no no administramos un ARA2 bloqueamos el receptor por Dios que esto la farmacología más elemental lo previene y sin embargo se hizo ay los interferones porque no se prueban es el antibírico por excelencia bueno pues tenemos a disposición en concreto el beta 1b se estuvo probando de verdad que esto no sé en farmacología hay que reconocer que se está un poquito verde y entonces si no fuera así este tipo de cosas no ocurrirían ¿por qué se prueba el anaquinra? ¿por qué? pues porque la interleuquina 1 es un agente proinflamatorio y ya se empezó a ver que efectivamente había una liberación de ciertas citoquinas pero no la interleuquina 1 que es minoritaria atención y ¿por qué se sigue manejando? porque los resultados clínicos no son tan esperanzadores ni tan espectaculares ni muchísimo menos de verdad que aquí tenemos que plantear serias diferencias la citromicina ya lo he comentado simplemente para evitar la complicación así como las heparinas de bajo peso molecular pero nada más y ¿qué decir antes de hablar de la pletidesina? ¿qué decir de la colchicina? que no está no lo he recogido en la diapositiva pero ahí está la colchicina también se está utilizando en COVID pero se está utilizando para evitar complicaciones no por otra cosa la colchicina tiene cierto predicamento en algunos tipos de pericarditis y entonces como es un efecto secundario un efecto averso importante que tiene que puede aparecer con la enfermedad entonces se empezó a aplicar la propia cloroquina ¡ay! ahí no había efectos adversos es que a ver si la cloroquina lo he dicho la colchicina a ver si es que la colchicina no la hemos mirado bien porque vamos la colchicina todos sabemos que para lo que se utiliza yo voy a decir una cosa ya que somos pocos me permito una licencia decir que el veterinario de mi pueblo ganaba todos los años el concurso de tamaño de huevos de gallina porque porque sí porque como produce poliploides pues resulta que a la gallina se le rompía lo biducto al final la gallina iba a ir al cubo pero él había ganado el concurso con ese tamaño de huevos que eran impresionantes impresionantes eso sí claro inhibe la producción la génesis del uso acromático y en consecuencia la mitosis pues no se producía y había poliploides por eso se utiliza para determinar el cariotipo en muchos casos que no es esto no es baladí claro la colchicina además es un esteroid like es decir en muchos aspectos se comporta como un corticoide por favor vamos a mirarlo con más detenimiento y lo que es peor es que a veces se incapacita todos sabemos que en el tratamiento de la gota se utiliza colchicina y es que genera una diarrea que es incoercible y allá donde esté el individuo allá que se queda en un rincón porque es que no puede avanzar al cuarto de baño de modo que por favor vamos a mirar todo esto con serenidad y sobre todo revisando los conocimientos bueno y de la plitidesina de la plidina que hay que decir pues es un producto que se extrae como sabemos esto lo promueve Farmamar está muy bien son investigaciones muy punteras investigaciones muy destacadas pero también hay que considerar una cosa que la plitidepsina no ha sido aprobada por la agencia europea en la indicación frente a determinados tumores y no ha sido aprobada por su toxicidad de modo que hay que mirar todo esto como digo con muchas 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 cautelas ya veremos los ensayos clínicos a ver a donde nos conducen bueno y mientras vamos a ver que es lo que pasa con la enfermedad pues esta diapositiva que elaborada está tomada de Griffin de la Universidad de Columbia en el 2021 la enfermedad puede tener dos fases no que la tenga sino que puede tenerlas en una primera tal y como nos recoge esta bueno no se va a ver es muy claro esto no señalo con el puntero en la parte izquierda de la curva hay un máximo donde que nos está indicando la replicación del virus es decir una concentración máxima de virus y ahí pues es donde se producen los síntomas los primeros síntomas claro fiebre fatiga etcétera todos los que he recogido con anterioridad puede que esto ceda y el virus deja de hacer efecto se degrada y se acabó porque los macrófagos lógicamente las defensas del organismo hacen su efecto pero puede puede que si esta esta actuación de los macrófagos y demás no da resultado puede aparecer una segunda fase una segunda fase que es la fase inmunogénica representada por esa curva en azul donde aparece una reacción impresionante de defensa una defensa incontrolada porque se libera una cantidad de citoquinas una cantidad de mediadores celulares que son proinflamatorios impresionante esta es la fase respiratoria que condiciona esa neumonía tan particular que en muchos en los casos graves aparece con el virus y por eso ya que estamos así quiero hacer la diferenciación de que algunos productos no están indicados en la primera fase pero si lo están si aparece la segunda ese es el problema es decir pacientes con síntomas graves respiratorios por supuesto que aquí habrá que administrar inmunosupresores porque es el exceso de inmunidad lo que mata como en tantas otras ocasiones que conocemos perfectamente bueno pues vamos a ver efectivamente repito manteniendo la curva en la parte superior derecha esas dos fases están recogidas en la diapositiva repito primero replicación vírica rápida en la fase A y en la fase B la inflamación con una reacción inmunogénica en la que se libera sobre todo interleuquina 6 no tanto interleuquina 1 ni muchísimo menos sino interleuquina 6 que produce la inflamación tan brutal bronquial había temor tal y como estamos indicando con la administración de corticoides por la posible inmunosupresión lo que decía al principio como vamos a administrar en una infección un inmunosupresor es que no se trata de controlar la infección que eso ya prácticamente ha pasado se trata de controlar los síntomas desproporcionados que genera el propio organismo y que pueden conducir a la muerte como una reacción anafilástica no es que sea lo mismo pero por hacer un símil es la propia reacción orgánica la que puede generar la asfixia bueno pues ahí estamos no se administraban corticoides en esa fase porque además además no tenían esa indicación pero como se puede ser tan permisivo para unas cosas y tan restringido para otras eso es lo que nos ha llamado siempre la atención al menos en nuestro departamento y desde luego fue lamentable que tardase tanto la administración de corticoides en esa fase B en esa fase respiratoria grave en el entretanto insisto en algo que viene en la última línea una esperanza una esperanza impresionante que es la ansiada vacuna y esta mañana hemos tenido ocasión de escuchar al director médico de Moderna que la verdad para mí para mí ha sido impresionante he aprendido muchísimo con esa exposición ya le hemos enganchado para próximas intervenciones porque desde luego se nota que es un hombre una persona que ha participado en la elaboración en el diseño y en la elaboración de la vacuna parece que las hebras de ARN mensajero las maneja como el que lava pero no solo eso sino que también es que nos ha puesto en la bandeja de salida la aplicación de una serie de aplicaciones una serie de patologías que van a ser revolucionarias como veremos en un momento vamos a ver nosotros sí que habíamos observado y voy a hacer un cambio de tercio momentáneo un punto de inflexión con esta diapositiva nosotros en el departamento sí que habíamos observado sabíamos también puesto que estábamos trabajando con células CAR-TI que había cierto paralelismo con la COVID vamos a ver sabemos que el receptor tal y como indico leo la diapositiva el receptor CAR es una proteína de fusión que se incluye en los linfocitos T es decir la incluimos artificialmente por transfección celular una vez que se han extraído estos linfocitos T del paciente es decir se extraen por ejemplo en un determinado tipo de leucemias o de linfomas se extraen los linfocitos se les incorpora artificialmente un receptor con capacidad antigénica y se tratan se reinfunden después para tratar determinados tipos de leucemias y linfomas vamos a ver cuando se vuelven a infundir pueden producir determinadas alteraciones quiero decir de lo que se trata es de incorporar ese receptor a las células T a las células de defensa y que ataquen específicamente a determinados CD20 a determinadas partes diríamoslo así del tumor del que se trate bueno pues esta es la idea fue muy productiva y además la ventaja de la administración de las células CAR-T es que no estamos administrando una quimioterapia así como una perdigonada al paciente sino que estamos modificando células del paciente que previamente han sido extraídas y después reinfundidas y lo único que pasa es que estamos introduciendo algo extraño en cierta medida como es el receptor CAR y entonces el organismo reacciona sabíamos que reacciona liberando sobre todo interleuquina 6 es decir liberando determinadas citoquinas proinflamatorias bueno y como se trataba esto pues se trataba administrando tocilizumab bueno esto estaba aceptado y entonces que fue lo que pasó pues que este síndrome de liberación de citoquinas sabemos que produce lo siguiente un cuadro clínico con fiebre alta persistente taquicardia hipotensión ojo que estamos en la administración de células CAR-T que producen estos síntomas mialgia fatiga náuseas disnea disnea intensa hipoxia estado mental alterado convulsiones etcétera esto nos recuerda algo no son los síntomas que primero se producen con el con el con el con el pues yo creo que sí y luego además se da un síndrome esto en menor medida un síndrome de activación de macrófagos que genera hiperbilirrubinemia con alteración del color que se producen determinados pacientes más sensibles trastornos de coagulación hipercoagulabilidad que por eso se administran hay que administrar heparines de bajo peso molecular incremento de ferritina que a algunos les ponía la piel prácticamente negra hemos visto fotografías pues todo todo esto ojo el paralelismo que hay entre el síndrome de liberación de citoquinas que se produce con las CAR-TI y los síntomas que aparecen con la COVID bueno 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 y cual era el tratamiento pues fundamentalmente tocilizumab y siltusimab en síndrome de liberación de citoquinas en la tormenta de citoquinas con las CAR-TI el paralelismo es suficientemente claro yo creo con la COVID y entonces decimos pero por qué por qué no extrapolarlo a la fase inflamatoria de la COVID por qué no extrapolarlo si esa tormenta de citoquinas es idéntica si los síntomas son idénticos por qué no sabemos además que esto ha sido una sorpresa pensábamos que los anticuerpos monoclonales eran muy agresivos y lo hemos visto que no que no es así que la verdad es que no es que sean inocuos pero desde luego no son tan agresivos como pensamos en un principio a veces la mayoría de las moléculas pequeñas son más agresivas y más importantes en cuanto a efectos adversos bueno pues los más conocidos de esos fármacos antiinterleuquina 6 son tocilizumab salilumab y siltusimab sobre todo el primero el tocilizumab ahí sí que hemos tenido experiencias directas como y esto lo puedo decir en petit comité como en dos hospitales muy de nuestro ámbito se han administrado se ha administrado tocilizumab con un éxito impresionante en COVID por eso en algunas ocasiones hablo de fármacos que salvan vidas es verdad que la indicación no está autorizada pero que se lo digan al que al que no se ha muerto vamos al que sabía que tenía una muerte segura y que ha salvado la vida a veces no hay más remedio pues yo que sé que pensar lo primero en salvar la vida y después si hay alguna alteración como pasa con los corticoides si hay alguna alteración ya la arreglaremos después pero de momento que el paciente salve la vida bien yo por tanto a la vista de todo esto defiendo el empleo sobre todo de siltuximab en COVID-19 las razones son varias primero sabemos que la interleuquina 6 juega un papel fundamental en esa liberación de citoquinas en pacientes graves por COVID bien partimos de esa base pero es que atención el mecanismo de acción de siltuximab es diferente al de los otros dos al de tocilizumab y sarilumab ¿por qué? pues porque el siltuximab es un monoclonal diseñado diseñado para capturar la interleuquina 6 de todo tipo no el receptor sino la propia interleuquina 6 soluble etcétera que se une a ella y la inactiva el efecto desde luego es bastante más deseable hay bastante más eficacia y además sabemos que este apartado que pongo aquí y que es algo complejo y que nada y guarda la ropa los síntomas respiratorios como disnea y una baja saturación de oxígeno compatibles con un proceso neumónico guardan relación con síndrome de liberación de citoquinas que genera mayoritariamente interleuquina 6 capaz de inducir la reacción inflamatoria que conduce a la muerte casi nada entonces ¿por qué no se ha utilizado en COVID? ¿por qué no se ha utilizado el siltuximab en COVID grave? me refiero pues ahí está la sorpresa ¿por qué? pues porque no se conoce porque no se sabe no se quiero decir no que sea imprevisible la reacción ni muchísimo menos no sino porque la ciencia a veces cuesta trabajo incorporarla hay que leer hay que estudiar hay que entender hay que pensar muchísimo integrar todos los conocimientos sacar deducciones claras saber lo que uno está manejando y decir mire usted aunque esté indicado como medicamento para una enfermedad rara como medicamento huérfano para la enfermedad de Casterman sin embargo puede ser puede haber una extrapolación para utilizarlo en COVID ojo no lo olvidemos porque puede haber otra vez brotes y creo que esto es una opción muy muy importante ¿por qué? pues porque salva vidas porque evita el síndrome de liberación de citoquinas y yo creo que un reposicionamiento se impone ahora bien si la casa madre no quiere pues entonces ya eso es otra cosa pero yo creo que casi 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 estaríamos en un deber moral de que se siguiera adelante con este punto bueno y en relación con la situación actual con lo que está aprobado bien termino en seguida Jorge gracias con lo que está aprobado y con lo que no antes hemos visto la asociación de NIRMA Trelvir y Ritonavir que se llama Paxolvir como tenemos allí arriba un letrero a la derecha que pone con el patrocinio de Pfizer que no lo hemos puesto nosotros pues puedo hablar de Paxolvir que son los fabricantes directos pues sí está indicado en adultos con riesgo de progresión a COVID grave sabemos que inhibe esta proteasa vírica específica que tengo recogida en la diapositiva y está asociado al Ritonavir que funciona como inhibidor de su metabolismo de tal manera que dicha asociación permite que la concentración de NIRMA Trelvir se mantenga hay Beclurig que es Rendesivir lo hemos visto no lo ha explicado el doctor Cantón antes y el Monnupiravir que es experimental y que inicialmente estuvo indicado en gripe otros dos ronapre esto no ni los voy a comentar porque ya él lo ha insinuado y todavía hay poca experiencia con estos otros dos pero dentro de los indirectos vuelvo a insistir tenemos para la situación de COVID grave antiinterleuquina 6 siltusimab tocilizumab y sanilumab fundamentalmente yo de modo particular de modo particular me inclino por el primero por su mecanismo de acción diferencial tan claro tan específico y del que ya está determinada incluso la dosis y por supuesto si hay ausencia o hay rotura de stock de estos productos para eso están los corticoides fundamentalmente un corticoide potente como es la desametasona que la prensona puede servir sí siempre y cuando ajustemos la dosis sabiendo que su potencia es un sexto de la otra de modo que ahí estamos y finalmente tenemos que decir que esto ya sin aires triunfalistas ni mucho menos que hablando también de otros esta mañana hemos visto productos como las vacunas con la tecnología de la ARN mensajero no cabe duda que ha sido una revolución yo no voy a ser redundante en relación con la ponencia de esta mañana sabemos que la cadena a la hebra de ARN adquiere estabilidad por la cubierta lipídica es decir la tecnología de los liposomas y que hay ausencia de antigenicidad solamente por el intercambio de un nucleótido tal y como nos han explicado esta mañana ahí está la clave de modo que esta tecnología que parece sencilla porque este señor esta mañana ha hecho fácil lo complicado pues gracias a eso se están obteniendo vacunas como él nos ha explicado en fin asociadas no asociadas etcétera y se expande hacia otras indicaciones y hacia otras posibilidades no podemos olvidar que el ARN de interferencia y de transferencia está ahí incluso dos productos que están en el arsenal terapéutico el inclicirán y patisirán uno el primero en hiperlipemias es decir bajada de colesterol ¿por qué? pues porque tiene un mecanismo singular porque inhibe la producción de PCSK9 es decir la proteína que se llama ahora sabemos lo que es la PCSK9 y sabemos que los medicamentos que hay ahora que también evitan la unión de la PCSK9 secuestran la PCSK9 bueno pues en este caso el inclicirán lo que evita es la expresión de la PCSK9 y fijaos que hay concentraciones de colesterol de colesterol LDL que están a 20 miligramos decilitro ojo que es que cuando se decía en prevención secundaria no se puede permitir que suba de 70 bueno pues ya estamos en 20 miligramos decilitro que es una cifra casi casi irrisoria y ahí están los pacientes que no les pasa absolutamente nada a pesar de las críticas de los endocrinos etcétera y el patisirán bueno este es un medicamento huérfano es una alternativa pero que usa también la tecnología de ARN de interferencia que es para una enfermedad rara porque es una retinopatía por amiloidosis debido al acúmulo de trastiretina es algo rarísimo pero para el que lo sufre es muy importante produce unas neuropatías dolorosas a más no poder por tanto decimos que el futuro está ahí sí pero es que también a partir de aquí se pueden generar fármacos anti-covid como ha sugerido el ponente de esta mañana casi nada nos ha hecho polvo porque como indico en la última línea los programas de la farmacología nos lo ha puesto patas arriba porque el 40% cuando menos del programa lo estamos modificando ya es decir que tenemos que ponernos a estudiar todos para actualizar nuestros conocimientos en este sentido bien y no digo más solamente me resta agradecer vuestra presencia y vuestra atención gracias bueno muchas gracias Paco conociéndote y escuchándote te agradezco tan más que te has ceñido al tiempo porque nos dejaríamos ir todos con tu sabiduría y con con como nos has llevado en esta parte de investigación yo creo que ahora viene también la parte ya en este trayecto tan bonito bueno pues la parte que estamos esperando hemos visto avances clínicos la base terapéutica y como no pues una parte que no puede ser obviada y que tiene pues mucha trascendencia como es el mundo de las vacunas pues para ello contamos con Agustín Portela Moreira natural de Vigo gallego también doctor en ciencias biológicas y un gran experto y además muy estudioso de todo lo que es la replicación del virus de la gripe en su momento por la Universidad Autónoma de Madrid fue investigador en biología básica en el Centro Nacional de Biología Fundamental Instituto Carlos III y ahora en la agencia aparte de ser miembro del Vaccine Working Party de la EMA es el jefe de área de biotecnología y de productos biológicos en el departamento de uso humano de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por tanto os imaginaréis que más que él desde el punto de vista regulatorio y muchísimo más no podemos tener mejor ponente para que nos cuente dónde estamos en vacunas y a dónde vamos o sea que adelante Agustín Jorge muchas gracias por la presentación y gracias también a los organizadores por haberme invitado a este congreso como has dicho pues yo soy el responsable de la unidad de evaluación clínica de vacunas de uso humano me invito a que hable de actualización de vacunas y daré después unas pinceladas finales sobre el tema de farmacovigilancia que no es exactamente el que llevo pero sí que voy a mencionar algunas cosas yo quiero recorrer a cuatro puntos con vosotros tres relacionados a nuevas vacunas y otra farmacovigilancia este otoño vamos a tener nuevas vacunas COVID vacunas adaptadas a variantes ya mencionó antes el doctor Cantón entonces vamos a tener nuevas vacunas y la primera pregunta que yo quiero responder es ¿por qué son necesarias nuevas vacunas para este otoño? el segundo punto es ¿qué requerimientos regulatorios le va a pedir o le ha pedido ya la Agencia Europea de Medicamentos? y por último ¿qué vacunas tendremos o tenemos algunas ya las tenemos disponibles para administrar como dosis de refuerzo y finalmente como he dicho hablaré un poco de farmacovigilancia de vacunas COVID ¿por qué son necesarias? ya me ha introducido el tema el doctor Cantón aquí se ve a nivel del mundo cada color representa varias de las cepas que han ido variantes de las variantes que han ido circulando y veis como a partir de noviembre de 2021 todo se tiñe de ese color naranja o naranja más oscuro y es que la cepa predominante son las cepas Omicron y eso también ocurre en España es muy parecida a la diapositiva que ha mostrado el primer ponente y vemos que ahora en España las que están circulando mayoritariamente en esta especie de tono morado son cepas BA5 y antes hemos tenido BA1 BA2 la circulación en España es muy similar general a la que ha ocurrido en otros sitios del mundo entonces también se ha dicho anteriormente las cepas Omicron tienen una gran cantidad de mutaciones frente a la cepa de Wuhan y que pasa cuando hay mutaciones en una proteína que la respuesta inmune que el huésped ha montado contra una proteína no reconoce esa misma proteína si tiene un montón de variantes los anticuerpos reconocen unas regiones muy específicas y estas mutaciones lo que hacen es que estas nuevas proteínas no sean reconocidas y eso y lo sabemos por otros virus se traduce en una menor protección y aquí lo muestro en la parte izquierda para una vacuna de ARN mensajero de Pfizer y la derecha para la otra de Moderna en la parte izquierda respuesta de anticuerpos bien con dos dosis de vacuna bien con dos dosis más una de refuerzo y si veis frente a las variantes Omicron BA1 BA2 BA4 BA5 la respuesta de una persona vacunada con dos dosis que reconoce muy bien Wuhan alfabeta estos son títulos de anticuerpos neutralizantes prácticamente no reconoce BA4 BA5 incluso con tres dosis hay un cierto reconocimiento pero claramente una caída frente a las de las variantes previas hemos llegado a unas variantes que son muy diferentes de las anteriores y aquí en esta otra parte ya estos datos de eficacia clínica de prevención de casos de COVID arriba está para la variante Delta y abajo Omicron personas que habían recibido tres dosis de la vacuna de Moderna es decir hay una caída importante de reconocimiento de esa variante Omicron y una bajada de eficacia entonces en base a eso las agencias reguladoras llevamos ya tiempo discutiendo y valorando qué hacer ante esta situación y una reunión importante ha habido reuniones previas a otros niveles pero una reunión que está el comunicado salió el 1 de julio de este año en el contexto de la coalición internacional de agencias reguladoras de medicamentos es una coalición que agrupa a todas las agencias reguladoras del mundo que quieran y en este caso estuvo auspiciada por la EMA y por la agencia FDA americana estuvo también la OMS y muchas otras agencias se discutió y se valoró si sería útil disponer de nuevas vacunas adaptadas a Omicron olvidándonos de las vacunas que tenemos ahora que estaban basadas en la cepa original de Wuhan y las conclusiones que se llegó la resumo aquí por un lado había ya en ese momento datos preliminares en animales quizás algún estudio clínico que decía que cuando se preparaba una vacuna de ARN mensajero que tenía dos cepas la vacuna original del ARN mensajero de Wuhan y un ARN de Omicron por eso se llama bivalente porque tiene dos valencias aumentaban la protección cuando se utilizaba como dosis de refuerzo animales o personas y ahora mostraré datos que habían recibido dos o tres dosis cuando se administraba esta vacuna aumentaban su grado de protección frente a recibir la misma vacuna que teníamos autorizada y por otro lado y esto se han ido acumulando muchos datos al cabo del tiempo y es que también se había observado no entendemos muy bien por qué pero hay varias líneas de evidencia que cuando se inmuniza con la proteína de la proteína de la espícula de la variante beta se produce una respuesta inmune muy amplia y de hecho reconoce muy bien y neutraliza muy bien a Omicron entonces esta conferencia internacional dijo que cualquiera de estas dos opciones podía ser interesante para desarrollarse como a dosis de refuerzo entonces a partir de ahí las compañías empezaron a trabajar las agencias reguladoras también y un poco bueno qué requerimientos pedimos para probar esto vale pues ya la tengo y ya la pongo en el mercado hay que regular esto entonces los requerimientos que la EMA y la FDA por ejemplo han utilizado los mismos han pedido es que se hagan primeramente experimentación clínica en humanos ensayo clínico pequeño en el cual personas que han recibido dos dosis de vacuna más una tercera por ejemplo con vacunas mRNA se le dé una segunda dosis de refuerzo bien con la vacuna antigua de Wuhan o bien con la nueva vacuna adaptada a variantes y qué datos se le pide pues que bueno que haya datos de calidad y de fabricación de esta nueva vacuna que muestre una seguridad adecuada que su perfil sea similar a esta y ahora iré más en detalle que haya una superioridad estadística en términos de anticuerpos neutralizantes frente a Omicron BA1 cuando se utiliza esta vacuna frente a esta ahora mostré las diapositivas pero si frente a BA1 en los dos casos tenemos la misma respuesta para qué vamos a cambiar de vacuna seguimos con la que tenemos de acuerdo entonces qué vacunas esto está un poco antiguo pero está sigue siendo válido qué vacunas tenemos que haya datos publicados o que nos hayan llegado a las agencias de ensayos clínicos con estas vacunas frente a BA1 de acuerdo tenemos los datos de las dos vacunas basadas en tecnología del ARN mensajero ahora comentaré algún detalle y tenemos también datos de la vacuna de Sanofi que es una vacuna de proteínas basada en la proteína de la espícula de la cepa beta y la vacuna de IPRA que ahora contaré un poco más que es una vacuna heterodimérica ahora explicaré que tiene la región de receptor binding domain el dominio que se une al receptor ahora lo comentaré de dos variantes alfa y beta o sea estas son el grupo de vacunas que están desarrollándose ahora lo comentaré que algunas están aprobadas y es muy posible que otras lleguen a aprobarse también en un tiempo próximo para un segundo la vacuna de IPRA quizás porque sea menos conocida que otras que las de ARN mensajero esta vacuna también se comentó antes esta es una representación tridimensional de la proteína de la espícula del virus esta proteína se une a una proteína a C2 de la célula y esta unión es el primer paso para que el virus se infecte reconoce su célula y va a infectar y la unión no se hace se hace en una región muy concreta aquí que se llama dominio de unión al receptor RBD en inglés entonces esta compañía lo que ha hecho ha sido una proteína que tiene solo esta región de aquí la región RBD de dos proteínas de dos cepas la alfa y la beta unidas por una pequeña región de conexión es una proteína que tiene un ayuvante muy conocido MF59 que se lleva muchos años utilizando en vacunas de gripe y es una vacuna de inyección intramuscular está en evaluación en la EMA desde finales de marzo y bueno vamos a esperar si se aprueba antes de final de año por mostrar los datos que tenemos y pongo un ejemplo de una vacuna de ARN mensajero y esta vacuna de IPRA en que demuestran superioridad en términos de respuesta inmune aquí tenemos esto son la vacuna de Comirnaty prevacuna antes de vacunar después de dar una dosis de la vacuna de Wuhan antes de vacunar y después de dar la vacuna bivalente VA1 son títulos que llamamos medias medias geométricas y hay un aumento aquí que quizás en la diapositiva no parezca muy exagerado estamos hablando de dosis de booster pero el criterio estadístico que le pedíamos es que este cociente de este título y este queda valor más superior a 1 y su intervalo de confianza el límite inferior es mayor de 1 esto desde el punto de vista regulatorio es que hay una respuesta inmune superior a la que habría si cogiéramos solo Wuhan a la derecha está la vacuna de IPRA aquí tenemos en personas que habían recibido previamente dos dosis de Comirnaty bien una dosis de IPRA o bien una vacuna una dosis adicional de Comirnaty y de nuevo frente a la cepa VA1 hay una respuesta inmune superior y también se cumple el criterio de superioridad entonces ¿qué vacunas tendremos para este otro año? y más que tendremos yo creo que decir que ya tenemos casi entonces recientemente el 1 de septiembre la EMA ya ha aprobado dos vacunas bivalentes que contienen Wuhan y Omicron VA1 de Pfizer y de Moderna las dos cumplen esos criterios que he dicho de seguridad un perfil de seguridad acorde con las anteriores y superioridad en términos de respuesta inmune estas vacunas ya están aprobadas por la EMA y están llegando a los países pero muestro aquí algo que también se ha mostrado antes aquí es en el caso de Estados Unidos como muestra la epidemiología del coronavirus y veis aquí han ido apareciendo creo que esto es alfa beta no delta delta y estas últimas son ondas de Omicron no sabemos si hemos llegado a la última o no pero lo que vemos que pasa es que esta epidemiología es muy cambiante y si vienen variantes aparecen muy diferentes a Omicron lo quiero simular aquí estamos corriendo a preparar vacunas detrás de un virus que va más rápido que nosotros y va más rápido porque si queremos aprobar una vacuna basada en datos clínicos como los que he mostrado datos de protect y respuesta de anticuerpos y de seguridad en planear todo el ensayo clínico recoger los datos tenerlo completo dura alrededor de ocho meses claro yo he puesto aquí aproximadamente aquí o sea que si empezáramos a prepararla aquí cuando hubiéramos querido prepararla para la delta nos hubiéramos encontrado en Omicron no nos hubiera valido para nada la vacuna entonces la alternativa es si solo descansamos la aprobación en datos preclínicos en datos de animales y otros otras evidencias que ahora os contaré esto se reduce a tres meses en algún caso no nos llegaría aquí para porque las variantes de Omicron han ido muy rápido pero nos da un margen de preparación de vacunas muy rápido por qué hacer esto que puede parecer bueno que locura pasarnos solo a aprobar vacunas en base a datos preclínicos tenemos cientos de millones de dosis de estas vacunas ya comercializadas montones de ensayos clínicos con variantes sabemos la seguridad sabemos la respuesta inmune tenemos una información de las vacunas que no teníamos cuando se aprobaron y deciros que las cepas las vacunas de gripe de todos los años cuando se cambia la cepa se aprueban solo datos de fabricación ni siquiera ni siquiera en modelos animales ni humanos ¿por qué? llevamos 40 o 50 años fabricando esas vacunas viendo una vez que se aprueban que después son inmunogénicas o sea este salto no es un salto al vacío es un salto con una gran lógica y nos va a permitir alcanzar al virus si es que necesitamos o aparece una variante súper agresiva nueva y para poder preparar una vacuna rápidamente entonces ¿qué requerimientos pide la EMA para aprobar vacunas de nuevo bivalentes frente a BA4-5? antes hablaba frente a BA1 la primera variante de Omicron entonces lo primero que requiere y esto se ha estudiado para una vacuna que ha ido a la EMA pronto vendrá la de Moderna que es la de Pfizer Wuhan BA4-5 tiene por un lado datos de fabricación requerimientos que haya ensayos clínicos con ese mismo tipo de vacuna frente a otras variantes y que muestren un buen perfil de seguridad Pfizer tiene datos de la mayoría publicados si no lo ha presentado nosotros con variantes de ARN mensajero de alfa, beta, delta y bivalente Omicron BA1 en humanos y todos tienen el mismo perfil de reactogenicidad con lo cual pues anticipamos que esta nueva vacuna va a tener un perfil igual también se le ha pedido dado que esto es un salto a Omicron que haya datos de una vacuna bivalente con una cepa de Omicron BA1 que muestre una respuesta inmune en humanos superior a la de Wuhan es lo que os acabo de contar Pfizer lo cumple Moderna también o sea que Pfizer lo cumpliría y hay un aspecto un requerimiento secundario pero también importante es que haya datos en un modelo animal lo que os decía antes de experimentación preclínica que muestren que realmente esta vacuna induce una respuesta potente frente a la variante BA5 y como pongo aquí lo cumple y está en esta diapositiva estos son datos de Pfizer están también publicados podría poner la referencia pero aquí está en ratones que habían estado previamente vacunados con dos dosis de Comirnaty y se ve que al administrar esta vacuna hay una subida muy importante de títulos frente a BA5 también frente a BA1 y las otras variantes y muy recientemente lo pongo aquí en esta flecha roja el 12 de septiembre la EMA también ha aprobado esta vacuna y están ya disponibles en los diferentes países de momento está la de Comirnaty muy probablemente venga también moderna con una vacuna de este tipo y este es el escenario que tenemos para este otoño y por contar un poco de farmacovigilancia de vacunas como he dicho antes de otra división de la agencia pero bueno por resaltar unos hechos muy generales que yo creo que a veces pasan desapercibidos todas las agencias tienen un departamento una unidad de farmacovigilancia y cuál es el objetivo es que los ensayos clínicos que se hacen con cualquier medicamento o con vacunas permiten identificar reacciones adversas frecuentes o efectos adversos graves frecuentes pero algo que une con una tasa de 1 en 100.000 o 1 millón si los ensayos clínicos reclutan 5.000 personas no se va a detectar y estos sistemas de farmacovigilancia se ponen en marcha cuando se aprueba el medicamento y en este caso cuando se aprobaron las vacunas COVID y si vais a la página web de la agencia de España de medicamentos os cuenta toda una serie de actividades no hubiera el detalle que se hizo en relación a vacunas COVID desde nuestra agencia alguna de ellas como comentaré ahora en colaboración con la EMA solo por poner una de ellas hay un apartado que pone informes periódicos de farmacovigilancia y quiero resaltar que siempre la agencia ha dado información actualizada y continua y de forma transparente si vais en la página vais viendo que cada mes este es de julio está un poco atrasado llevamos 16 informes mensuales de efectos de valoración de efectos adversos que se han encontrado en España cada uno de estos informes va hablando vacuna por vacuna de los resultados que se han obtenido también hay una interacción internacional no es cada agencia termina hace su su labor independiente sino que dentro de la EMA hay un comité que se llama el PRAC el comité europeo para la evaluación de riesgos en farmacovigilancia donde se analizan todos y cada uno de estos riesgos potenciales o efectos adversos en el caso de que estos efectos adversos se asocien claramente a la vacuna se incluye en la fecha técnica y para cada caso se valora el balance beneficio-riesgo de esa vacuna si ese nuevo efecto adverso cambia el balance beneficio-riesgo porque si fuera así o se retiraría la vacuna o se restringiría su indicación a determinados grupos si miráis las fechas técnicas originales de las vacunas y las más recientes si vais al apartado de seguridad veis que muchos de ellos han ido acumulando esta información de nuevo la información es transparente y actualizada para que las autoridades sanitarias sea la salud pública o quien recomiende la vacuna tenga la información para tener la mejor información solo para dar una idea de la magnitud del trabajo de estas unidades de farmacovigilancia esto lo he sacado a la página web de la EMA a agosto de 2022 se habían administrado 900 millones de dosis de vacunas en la Unión Europea y estos números que ponen aquí estas son las dosis de las cuatro vacunas que se han utilizado más es el número de casos sospechosos notificados sospechosos es que ha habido alguien que ha tenido una reacción adversa a 1, 2, 3, 4 días después de la vacuna pero eso es una asociación temporal lo que la Unidad de Farmacovigilancia tiene que hacer esa asociación temporal es causal o no un señor iba a tener un infarto dentro de 5 días pero si se ha puesto la vacuna y lo tiene durante 5 días puede haber esa sospecha pero si no se hubiera puesto la vacuna hubiera tenido también el infarto entonces no quedaros con este número aquí sino que todos estos son los números que se han estudiado a las Unidades de Farmacovigilancia para llegar a asignar cuáles de ellos realmente estaban asociados con la vacuna y creo que es mi última diapositiva solo decir que yo creo que nunca antes en el mundo se había hecho una actividad de Farmacovigilancia de este calibre en un tiempo tan reducido todos los millones de dosis y evaluar lo que está pasando y yo creo que estas unidades han hecho un gran éxito a mí por lo menos me lo parece sabéis que las vacunas antinovirales identifican una reacción adversa muy grave el síndrome de trombosis con trombocitombenia pero que fijaros que ocurre con una frecuencia de 3 a 10 por millón de dosis administradas hay que realmente hacer muy buena labor para identificar un efecto adverso con esa frecuencia tan baja y asociar las vacunas y por hablar uno de vacunas mRNA los casos de miocarditis y pericarditis especialmente en adolescente esta es la segunda dosis de nuevo con una frecuencia terriblemente baja lo cual demuestra realmente el esfuerzo que se ha hecho y que estos sistemas funcionan bien para identificar estas reacciones y ahí termino muchas gracias gracias